Lo que tengas que hacer el fin de semana, mejor el domingo que el sábado. Bueno, hoy va a haber una jornada nacional de movilización y lucha en el CONICET. Hay un tema ahí con la paritaria, al que nadie le da mucha bola. Me parece que el CONICET también es como que hay un sector al que no quiere evidenciar tampoco el retraso de los salarios de los investigadores científicos y otros a los que simplemente nunca le dan bola, pero bueno. Martín Guaglior None es sociólogo becario doctoral del CONICET y es delegado gremial de Jóvenes Científicos Precarizados. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, María? Buen día a vos y a todos los oyentes y oyentes que están amaneciendo todavía. Tal cual, lo debemos haber despertado. A ver, ¿cuál es el motivo de la movilización de hoy, Martín? Mira, María, principalmente hay una multiplicidad de motivos, pero lo que nos reúne a todos los estamentos de CONICET, porque es una movilización que no solamente de los becarios, sino también de investigadores, del personal de apoyo y del personal de gestión, los trabajadores administrativos del organismo, lo que nos une es el reclamo salarial, que específicamente estamos pidiendo que se discuta una paritaria específica para el sector de ciencia y tecnología, pero también al mismo tiempo está cruzado por una serie de reclamos de más largo alcance que tienen que ver con la necesidad urgente hace mucho tiempo de un convenio colectivo de trabajo del cual el organismo carece y cual también podría solucionar muchos de los problemas que hoy tenemos, como por ejemplo se ejemplifica con el fuerte atraso salarial. Fuerte atraso salarial vienen muy demorados, ¿no? Muy atrasados. El sector público en general, el año pasado, bueno, todos los asalariados venimos perdiendo contra la inflación 2018-2019, el año pasado algunos sectores empataron, pero en el sector público especialmente llevan varios años atrasos, ¿y qué le pasa al CONICET? Exactamente, María, lo dijiste muy bien, yo te traje algunos datos para ejemplificar eso, específicamente el sector, digamos toda la clase trabajadora en general, los salarios vienen cayendo, el salario real viene cayendo con respecto a la inflación, muy pocos gremios han podido empatar o apenas superarlo, y en el caso del Estado venimos de muchísimos años ya de degradación de los salarios, y al mismo tiempo de las condiciones de trabajo, porque no solamente se trata del salario, sino también las condiciones de trabajo y la precarización laboral, que es lamentablemente moneda corriente en el Estado. En el caso específico de CONICET, nosotros estamos atados a la paritaria estatal, a la paritaria que firman ATE y UPCN, junto con el Estado, con la Secretaría, en este caso de Empleo Público, nosotros recibimos los aumentos estatales que se fueron pautos en cuotas, específicamente estamos hablando del último aumento del 35%, 35% en 6 cuotas, que recién recibimos la primera, y ahora se está hablando de un eventual 10%, teniendo en cuenta que si uno toma el relevamiento de desesperativas del mercado, del Banco Central, que es el que proyecta una inflación de alrededor del 48% por ahora... No, pero además está reabriendo todas las paritarias, digamos, o sea, recién charlábamos, cerró ayer la paritaria, cerró, volvió a cerrar en realidad la paritaria comercio, que es la más numerosa del país, en el 43%, pero digo, encargados de edificios reabrieron, la UOM Metalúrgicos reabrió, la mayoría reabrieron, para acercarse al 43, 45%, y estatales quedaron en el 35%, no hubo reapertura, no hicieron nada de... Está el rumor dando vueltas de que se va a abrir la paritaria, y al mismo tiempo, María, esto por ahí es algo que no se sabe, cuando se firmó la paritaria del 35%, se estableció que iba a haber reuniones específicas para algunos sectores, entre ellos se mencionaba ciencia y tecnología, pero era una reunión paritaria que no se sabía el carácter que iba a tener esa reunión, si se iba a discutir salario, digamos. Me parece una obviedad que digamos que en una reunión paritaria se va a discutir salario, pero no estaba claro, y efectivamente lo que nosotros estamos presionando es para que no solamente haya un aumento para todo el conjunto de los trabajadores estatales, sino un aumento específico para los trabajadores científicos. Digamos que la pandemia vino a evidenciar la necesidad y la importancia del trabajo de la ciencia, el trabajo que llevamos adelante desde el sector de ciencia y tecnología, al conjunto de trabajadores que componemos el sector, al mismo tiempo que, nada, también fueron importantes otros trabajadores y trabajadoras, como mencionan los trabajadores de salud, parece una obviedad. Sí, estamos charlando con Martín Guaglianone, que es sociólogo becario del Conicet, a partir de una protesta hoy a las 11 de la mañana se movilizan al polo científico para reclamar no solamente la paritaria, que es lo que nos está contando, pero a ver, durante el gobierno de Macri hubo todo un recorte de lo que era la inversión en ciencia y tecnología, aparecía, digamos, la idea de que el kirchnerismo en efecto había habido, sobre todo, una inversión grande durante los años del kirchnerismo, con la vuelta de muchos científicos, y ahora de repente se suponía que con la vuelta del kirchnerismo de Alberto Fernández iba a haber cierta, volver a prestarle atención, o por lo menos mejorar la inversión en ciencia y tecnología, y eso no pasó. Mira María, las palabras hay que contrastarlas con hechos y con números, y me parece que es la mejor manera de informar, porque a veces muchas de estas cosas se pierden, y lo que quedan son las palabras, que es más fácil de cazar al vuelo. En este sentido, hubo en primer término, al comienzo del mandato, recién en el verano de 2020, recién asumido el nuevo gobierno, una recomposición de las becas doctorales, la beca como la que yo tengo, que es una beca de 5 años, que estábamos cobrando en diciembre de 2019, 29.000 pesos mensuales, 29.000 pesos mensuales. ¿Y ahora cuánto cobras como becario? Ahora estamos en 62.000 pesos, en ese momento hubo un salto de 29.000 a 45.000 en 6 meses, ese igual fue un aumento, nosotros veníamos peleando hace bastante tiempo. O sea, llegó Alberto Fernández y le dio una recomposición de los becarios, y después quedó ahí. Una recomposición, que también hay que decirlo, fue a cuenta de la paritaria. Eso es algo que hay que marcar. Nos comieron las cuotas de la paritaria, la última paritaria estatal que había firmado Macri. O sea, con Alberto Fernández no recuperaron nada del salario perdido con Macri, eso es lo que quieres decir a la larga. Exactamente. No solamente no recuperamos, sino que si uno mira... Siguen perdiendo. ...de largo plazo se estima una pérdida del 50% en los salarios de los investigadores. Y te quiero remarcar esto, digamos, nosotros los becarios, somos entre 11.000 y 12.000 en el CONICET, somos casi el 40% de la planta del organismo. Los becarios trabajamos durante 5 u 8 años en calidad, justamente bajo la figura del becario, y no somos considerados trabajadores para el Estado. No tenemos ni aguinaldo, no tenemos régimen de licencias, no tenemos aportes patronales, no tenemos antigüedad, digamos, todo lo que tiene cualquier laburo en blanco, básicamente nosotros no lo tenemos. Recién después de 5 u 8 años, digo 5 u 8 porque son 5 años de beca doctoral, eventualmente de beca postdoctoral, esto en el medio vos tenés que hacer, o sea, el CONICET te pide que vos hagas una tesis doctoral, que tenés que pasar concursos, tenés que presentar papers en revistas académicas, nacionales e internacionales. Estamos todo el tiempo siendo evaluados, y después de todo ese tiempo tenés que concursar y tratar de entrar a la carrera del investigador científico. De plata permanente dentro del CONICET. Bueno, o sea que tienen el reclamo, por un lado, de los becarios específicamente de la situación, y además de la recomposición salarial en general de los científicos del CONICET, que viene muy golpeada. Bueno, entonces hoy a las 11 de la mañana, movilización al polo científico. Gracias, Martín. Muchas gracias, María, por dar el espacio, y además también te menciono que va a ser en todo el país, no solamente acá en Polo Científico a las 11, sino también en Santa Fe, La Plata, Mar del Plata, San Salvador de Jujuy, así que te agradezco mucho, y que por favor apoyemos a los científicos, que lo necesitamos, que la ciencia progresa de la mano de la ciencia, y la ciencia son sus trabajadores. Martín Guaglianone, sociólogo, becario y doctoral del CONICET. Gracias, Martín, que tengas buen día. Buen día. Y bueno, mientras ya están cantando el himno, las leonas para disputar la semifinal en Tokio, esta noche hay River Boca. No sé qué grado de ansiedad tenés. Están un poquito agrandados los de River, me parece. No quiero decir nada sobre David. ¿No, Guido? No quiero decir nada sobre David.